No entiendo ese tema de euforias. Quiero decir que a veces es un tema externo, pero a nosotros no nos tiene que afectar y tenemos que pensar en hacer bien las cosas que hacemos. Y eso luego tendrá consecuencias seguramente positivas si nos centramos en el día a día, en cada paso que damos. Y bueno, en lo que respecta a la gente de fuera, pienso que es bueno generar ilusión. Y bueno, yo creo que de todas maneras todo el mundo es consciente de que hay que ir paso a paso. O sea, no creo que se vaya a generar desde fuera una euforia desmesurada. Yo creo que la gente va a entender que de momento solo hemos ganado dos partidos y eso es lo que hemos hecho. Al final yo la ambición la entiendo como trabajar mucho y muy duro. Para mí esa es la ambición. O sea, yo no entiendo la ambición como pensar llegaremos a tal cosa. La ambición es, chicos, hoy trabajamos cinco horas. Empezamos por la mañana, tres horas, a la tarde dos horas, acabamos el entrenamiento. Les digo, eh, ahora nos quedan cinco minutos de cuando parece que ya no hay más entreno, de que hay que tener la ambición de hacer un esfuerzo más. Y sobre un esfuerzo sumar otro. Y sumar esfuerzos físicos y mentales. Y para mí eso significa la ambición. O sea, no un tema abstracto de yo quiero ganar todos los partidos o yo quiero... Para mí eso no es nada. Para mí la ambición es el día a día. Trabajar duro, superar obstáculos y crecer. No, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, pues yo contento de meter la primera canasta del ceba en la plata, pero vamos, no tenía ni idea. Lo especial de alguna manera es volver al pabellón donde has jugado todo un año. Y ver a la gente que el año pasado te apoyaba, este año va a estar en contra. Bueno, yo creo que esa es una situación bonita porque es un extra de motivación. Pero bueno, yo creo que es un partido normal.